Los ojos electrónicos de establecimientos comerciales siguen capturando momentos en donde delincuentes hacen de las suyas. En estas imágenes queda evidenciado cómo esta persona llega a un expendio de carne a realizar la compra del producto, pero en medio de este aprovecha para también cometer el delito. En un primer momento comienza a mirar hacia todas las partes con el objetivo de robarse el teléfono celular que se encontraba sobre el refrigerador industrial. En cuestión de segundos aprovecha que el vendedor se distrae con el producto a vender, toma el aparato tecnológico para luego cancelar la compra y salir del lugar con el botín. Una vez más los comerciantes se muestran cansados del accionar delictivo en Ocaña.